Sí, gracias, presidente. Bueno, en el tema del plan que hablaba contra el suicidio de 2005-2010, ¿usted tiene los datos ahora mismo de lo que llevamos de año, de cuántos suicidios se han producido en la Guardia Civil comparado con el año pasado? Quiero decir, si hacemos un plan y vemos que siguen aumentando las cifras de suicidio, yo creo que algo está fallando. En todo caso, me congratula saber que se está trabajando en otro plan. En el tema de los chalecos, ¿usted cree que es normal que un Guardia Civil o tanto un hombre como una mujer se quiera comprar su propio chaleco, que cuesta entre 500 y 600 euros? Es decir, si ya el sueldo que tienen no es muy grande, cuando se lo compran es por algo. Y se lo compran porque no es lo mismo tener un chaleco individual que un chaleco de uso no individual. Es decir, que sea la talla que sea, sea de un hombre, sea de una mujer, o sea, en fin, las condiciones higiénico-sanitarias, etcétera, etcétera. Es decir, que al final, si se trata de un chaleco que está homologado, hombre, yo no creo que se le tengan que prohibir porque están homologados. Cuando una cosa está homologada, en fin, es que está homologada, por lo tanto no se tiene por qué prohibir. Y después, en fin, yo creo que hay que aplaudir menos a la Guardia Civil y concretar más con hechos. Yo sé que a algunos aquí les molesta que haya un Guardia Civil y que encima estén Podemos, pero es que es lo que hay. Y, además, incluso mienten porque el señor del Partido Popular ha mentido cuando se ha referido, claro, cuando no se tiene muchos argumentos, cuando se ha referido a lo de la Salsua. En esta misma comisión se aprobó una declaración institucional de condena a las agresiones de la Salsua, que también firmó Podemos. Nosotros siempre lo hemos condenado. Por tanto, cuando se recurre al Salsua, al terrorismo, a Venezuela, en realidad lo que se está es ocultando a lo que se viene aquí de hablar, a de menos a menos aplaudir y atraer a los Guardia Civiles lo que reclaman, dignidad laboral y que se les respete y que se les ofrezca y que se les dé todo eso que se les promete en los programas electorales. Equiparación salarial, que está muy bien que hagamos una mesa para hacer el paripé, hay que hacer un estudio y tal, pero que han tenido 40 años ya para subir el suelo de los Guardia Civiles. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.